La Tormenta 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 Que intentaron herirme, se quedaron vacías Mientras el mundo apostaba a mi derrota Dios ya me preparaba, una tremenda victoria Y a mi frente estuvo, quebrantando el yugo Y abriendo camino Y aquí estoy, con mi espada en mano Firme caminando, y avanzando en fe Y aquí estoy, porque ha sido Dios El que me llamó, y autoridad me dio Proclamaré su nombre en todo lugar Hablaré de su poder, nada es imposible De puertas que Dios, aunque nadie puede cerrar Dios es mucho más grande, que a lo que me toca enfrentarme Puede que sea duro el camino, pero él es quien me fortalece Y sé que me encuentro bajo ataque, pero sé que me cubre su sangre Él es mi escudo y mi defensor Ahora descansa y dale tu alabanza En la tormenta ven, mantente en calma Firme la confianza, viva la esperanza Que si Dios contigo está, nada te falta Oro para que él te llene Y que su poder te sature Y aquí estoy, con mi espada en mano Firme caminando, y avanzando en fe Y aquí estoy, porque ha sido Dios El que me llamó, y autoridad me dio Proclamaré su nombre en todo lugar Hablaré de su poder, nada es imposible De puertas que Dios, aunque nadie puede cerrar Nadie puede detener, lo que dijo que iba a hacer Oh my Oh my Oh my ¡Suscríbete!